Bueno, lo primero que es todo, pienso yo que cada uno debemos ser autocríticos de lo que fuimos el año pasado. Tener bien en cuenta eso y, como te dije, cambiar la imagen. Creo yo que tanto los espectadores y nosotros estamos muy ilusionados de tratar de hacer bien las cosas porque, bueno, es Monterrey, así que estamos obligados a salir a ganar y esperemos interpretar lo más rápido posible para que así nosotros podamos sentir cómodos también y también la gente esté otra vez orgulloso de nosotros. No, todavía no he platicado nada. De hecho, he estado enfocado en lo que es la pretemporada y trabajar nada más con el club, así que ya ellos me dirán si sí o si no. Solamente tengo mi cabeza en el partido del sábado y, bueno, la verdad que, como todos ustedes ya saben, si siempre he estado muy contento, muy feliz aquí y si se da la oportunidad, claro que firmaría hasta con los pies. Sí, la verdad que sí, el profe, como ustedes todos ya saben, le mete mucha intensidad. También nosotros tratamos de cambiar lo que es la cara de lo que fuimos el año pasado, así que vamos a agregarle también nosotros todo lo que nos faltó el año pasado, así que trataremos de empezar con el pie derecho. Estamos muy ilusionados de eso, así que es una nueva oportunidad para nosotros y también para ellos.